Mejor esto que para nuestro viernes gay. No, fíjate que ando en Ciudad Juárez, estoy transmitiendo la taquilla desde Ciudad Juárez, entonces Hilario dijo, vamos a poner a Juan Gabriel, porque Juan Gabriel es un ídolo en Ciudad Juárez. Desgraciadamente, el Noa Noa, por ejemplo, donde dicen comenzó, pues ya no existe, ¿no? Es un estacionamiento y solamente afuera está una plaquita que dice Juan Gabriel. Pero en mi recorrido, ya sabes, cultural, ¿no? Tú sabes que hago recorridos culturales. Claro, tú eres muy cultural. Por cantinas y bares. Por recorridos culturales. Oye, aquí ya. Por cantinas y bares, por cantinas y bares. Pues hay lugares muy viejitos, bueno, unas cantinas ya muy antiguas. Ellos cuentan, espero que sea verdad, que Juan Gabriel andaba con su guitarra, o sea, de chavito, de adolescente, andaba con su carrida, con su guitarra por las calles y prácticamente él era un cantante callejero, ¿no? Le daban un dólar, dos dólares, de repente se metía a la cantina. Ándale, chavito, pues cántale, ¿no? Hasta que dicen una señora, le da la oportunidad de cantar en el Noa Noa. Ojo, esto lo dicen los juarenses, no lo digo yo porque luego van a decir, no es cierto, esa no es la historia real. Es lo que te contaron ahí en su ciudad. Ciudad Juárez, ¿dónde vivió? Exacto, ¿dónde vivió? Exactamente. Y entonces, hay una, bueno, es la historia de una señora que dice que ella le dio la oportunidad, hay un libro, de hecho, con este asunto, y la verdad es que el mito de Juan Gabriel en Ciudad Juárez es prácticamente maravilloso. Estoy, por cierto, en la Feria del Libro de la Frontera, que se hace en Ciudad Juárez, donde viene Elmer Mendoza, Elenia Ponatowska, vienen diferentes escritores, pues para darle una vida y un tono cultural a esta ciudad que la ha pasado dura, desde los feminicidios, ¿no? Las muertes de Juárez, desgraciadamente, hasta la violencia, ¿no? Del narco, y en últimas fechas, pues la llegada verdaderamente descomunal de migrantes, ¿no? De migrantes. Que buscan llegar a Estados Unidos, y donde los albergues que ha desarrollado el gobierno, pues ya son insuficientes, porque ya ha llegado mucha gente. Sí, sí, sí. Es que antes, fíjate, Daniel, ayer platicaba con un especialista, y me decía que antes eran hombres los que intentaban cruzar a Estados Unidos. Ahora son familias. O sea, son familias que salen huyendo de sus países para tratar de llegar a Estados Unidos, y muchos, pues desgraciadamente... Que lo ven como la única alternativa, exacto. Y se quedan ahí varados. Sobre todo con este cambio de legislación también que hubo. Exacto, amigo. Oigan, a propósito de Viernes Gate. Música 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 Gracias.